hola amigos de youtube como les va soy tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review donde les comento mis automóviles de colección y como pueden ver ahora el que les voy a mostrar a continuación es de una colección que salió hace dos años aquí en chile yo nunca la junte es sobre puro taxi que eran taxis de diferentes países y es de una colección llamada taxis del mundo y como pueden ver el turno esta vez es para la citroneta como se conoce este modelo de la marca citroën aquí en chile o mejor dicho citroën 12b el nombre original de parís francia versión welly y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver que aquí pueden ver a este esta hermosa este hermoso taxi francés este taxi típico de francia típico de de parís como pueden ver es de color como un verde medio azul en la cabina y pueden ver también que tiene unas líneas naranjas en ambos lados podemos ver el el logo de o sea digo más bien la el letrero de taxi dice taxi paris taxi parisín taxi parisino algo algo por ahí bueno está en francés y no cacho leer mucho francés también pueden ver sus luces el radiador el parachoques la matrícula o la patente también pueden ver ahí el típico logo de los chevrones de citroën podemos ver también ahí que tiene eso en realidad es un eso que tiene en la puerta es un como una especie de un parece ser un loco en realidad parece ser un loco no sé qué cosa pero es un pero es es un escudo que tiene un barquito como ustedes pueden ver es un es un escudo con un barco con un barquito aquí pueden ver los detalles de la de la parte trasera como lo son la cajuela el parachoques las luces de freno ahí pueden ver la tapa del depósito de combustible podemos ver que los rines son naranjo con plateado muy 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 lindo este este taxi muy simpático además además las puertas se abren como como lo son casi todo la auto escala las puertas se abren que lo hace verse más realista ahí pueden ver los detalles de del interior como lo son en los indicadores el volante los asientos la palanca de cambio todo lo que ustedes entienden de este vehículo además y otra cosa que también les voy a mencionar es que este vehículo recordemos que este citroen el citroen 12b que tal como les dije al principio es más conocido como la citroneta fue el primer automóvil que se armó aquí en chile recordemos que también había taxis recordemos que también había taxis que recordemos que en arica donde estaba mi papá donde nació mi papá en arica donde nació mi papá en arica donde nació mi papá había citronetas que estaban pintadas con los colores típicos de los taxis en chile que son negro y amarillo habían taxi de taxi taxi de si taxi citroneta aquí en aquí en chile en o sea en en arica bueno muy linda está muy lindo este auto podemos ver otra cosa que se me olvidó mencionarles es que aquí pueden ver que el techo está pintado de color verde oscuro ahí como pueden ver ya si alguien desea adquirir esta este auto adquiere lo adquieran lo principalmente en el persa vio vio en el persa vio vio se vende mucho auto a escala algunos suelto otro en caja así que se lo recomiendo a todos los fanáticos de la citroneta y a todos los que al lo que alguna vez soñaron con ser taxista o cosas y ya bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review cambio y fuera chao y que estén todos bien con 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 con